Gracias, presidente, por acceder a recibirnos por esta entrevista. Al contrario, gracias. Ha subido usted 14 puntos en su aprobación, tiene una aprobación del 61%. ¿Cómo va a hacer para no envanecerse, para tomar ese respaldo como lo que significa, la confianza que el pueblo más bien le otorga? Creo que no pensar mucho en ello. Creo que lo que debemos hacer es continuar trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora, dedicados responsablemente en cumplir nuestra labor, estar siempre en cercanía al pueblo y escuchar. Creo que el problema de las autoridades es que escuchan poco, que siempre una autoridad cree que tiene la razón y toma muchas decisiones y es necesario escuchar. Escuchar es una virtud. ¿Usted diría que sabe escuchar? He aprendido a escuchar. No es fácil escuchar, pero he aprendido. Y lo he aprendido desde que fui gobernador regional de Moquegua, porque había problemas sociales bastante complejos, que para darle solución, para promover las inversiones, teníamos que escuchar a los que se oponían a ellos. Teníamos que escucharlos para, en función de su reclamo, encontrar alternativas de solución. ¿Y ahora a quiénes escucha, presidente? A todos. No es escuchar a un círculo cercano de asesores, porque normalmente van a coincidir contigo. Los planteamientos más o menos están alineados y escuchar a alguien que esté muy cerca a ti tiene los mismos criterios. Entonces, hay que escuchar a los dirigentes sociales, hay que escuchar a los gremios empresariales, hay que escuchar a la sociedad civil. Yo estoy muy ligado a los colegios profesionales. Yo he sido decano del colegio ingeniero. Y donde voy, los ingenieros se me acercan y me dan sus puntos de vista. Cuando he estado en Piura, en Trujillo, en Chiclayo, los colegas ingenieros van y me hacen planteamientos diferentes respecto al enfoque de la reconstrucción, que también los implementamos y hacemos los ajustes y correcciones. Entonces, hay que escuchar. ¿A la oposición también la escucha? Por supuesto, claro que sí. Escuchamos a la oposición. Nosotros, cada vez que nos referimos a la oposición, que está básicamente representada en el Congreso de la República, lo hacemos con mucho respeto. Lo hemos invitado la semana pasada para que vengan todos los voceros de las diferentes bancadas del Congreso y hemos escuchado uno a uno a todos, con sus apreciaciones, con sus puntos de vista. ¿Por qué cree usted que la ciudadanía lo respalda? Usted no ha encabezado un partido político estrictamente nacional, ¿no es cierto? Ha sido usted el gobernador, el presidente regional de Moquegua, sabe hacer política, ha servido a su pueblo, pero no a nivel nacional. Y ahora tiene usted un respaldo mayoritario. ¿Has reflexionado sobre eso? ¿Cuál es la razón? Yo creo que he interpretado el sentir de la población, el reclamo de la población, el desencanto de su clase política, de la cual yo soy parte. Yo soy parte de la clase política que la población la ha visto cada vez más alejada. Entonces, la propuesta nuestra es regresar a ese contacto con la población, hacer nuestra la indignación. Cuando vemos los ejemplos así claros de corrupción, que todos sabíamos que existía, pero nuevamente con los audios los ponderamos, porque ya están ahí claramente identificados los acuerdos, los negociados. Entonces, decimos algo hay que hacer. Ahora, los audios revelan la podredumbre en el sistema de justicia, pero usted propone una serie de reformas no solo en el sistema de justicia, también en el sistema político. ¿Qué hecho concreto lo llevó a tomar esa decisión? Es que están íntimamente ligados. Si usted ve y escucha los audios, ve que los actores no solamente son jueces o fiscales, actores también son representantes de la clase política. Entonces, esta situación que es rechazada por toda la población, encuentra relación directa entre un mal, sistema de administración de justicia, con un también deteriorado sistema político. Entonces, ambos hay que corregir, ambos hay que mejorar. Y cuando hablamos de estas cuatro reformas, no decimos que esta es la varita mágica que soluciona todos los problemas, es el inicio de una serie de reformas que van a dar lugar a instituciones fortalecidas, que generen la confianza de la población, que es lo que finalmente todos queremos. Usted es un político, nos lo está demostrando con mucha intuición. ¿Qué vio que lo llevó a tomar la iniciativa audaz, por cierto, de plantear la cuestión de confianza? Mire, nosotros habíamos dejado de pasar pacientemente 40 días desde que entregamos personalmente los proyectos de reforma constitucional al Congreso y que prácticamente no habían avanzado. Hoy van ya 55 días y por eso en junín hemos mostrado nuestra preocupación y le hemos dicho con todo respeto al Congreso y han pasado 55 días. Faltan dos para que se cumpla el plazo que ellos mismos pusieron y aún no se concluyen los proyectos de reforma aprobados por la Comisión y por el Pleno. Entonces pedimos dos cosas, que cumplan el plazo y pedimos otro tema, que no desnaturalicen, porque eso está ocurriendo. Y le decimos, ni yo como autoridad, como Ejecutivo, ni la población va a permitir que aprovechando estas reformas pongan conceptos que no están en la reforma y que quieren, desnaturalizando un proyecto, que se aprueben conceptos que no fueron planteados ni en el mensaje del 28 de julio que fue en el Congreso a toda la nación ni en los proyectos que hicimos llegar. En consecuencia, por eso es que pedimos la cuestión de confianza, porque veíamos que no se estaba cumpliendo con los plazos y había desidia de parte del Congreso para tratar estos temas. Sus adversarios y sus críticos cuestionan, dicen que está mal que el Ejecutivo se le pare al frente al Legislativo y le atribuyen responsabilidad a sus asesores. ¿Quiénes son sus asesores, Presidente? Como lo he dicho en varias oportunidades, mis asesores básicamente son el Gabinete de Ministros. En los temas específicos, por ejemplo, de los proyectos de reforma constitucional y los proyectos de ley que hemos presentado para el tema de la reforma del sistema de administración de justicia, básicamente están trabajados con el Ministerio de Justicia. O sea, con ellos está trabajado. Los temas de carácter político lo vemos directamente nosotros con el Presidente del Consejo de Ministros y al final lo vemos con todo el Gabinete. Y en el caso de las reformas, en el caso de esta posición que usted tomó frente al Congreso que estaba de alguna forma arrastrando los pies, digamos la ciudadanía ha evaluado que usted ha ganado esa batalla, pero ¿consciente usted de que no es una batalla solamente, de que esto es un conflicto y que vienen varias batallas más? ¿Cómo planea usted afrontar las batallas que vienen? Mire, como estuve hoy en Huancayo, he estado en Tarma, he estado en Jauja y en todos los sitios ya se ha hecho prácticamente costumbre encontrar a la población que se manifiesta de diferentes maneras, a través de pancartas, a través de letreros, a través de escritos que hacen llegar. Y hay uno que me queda, es que dice, Presidente Vizcarra, en su lucha contra la corrupción, usted no está solo. Ese es el tema. La fuerza que tenemos es que no estamos solos. No es el poder ejecutivo, o sea, es la población la que quiere cambiar esta situación. O sea, cuando decimos que debemos combatir la corrupción, o sea, no es un discurso hueco, porque la corrupción se lleva 10 mil millones de soles al año del presupuesto de la República. Y entonces, ¿cuántos cientos de obras importantes para las poblaciones más pobres se está dejando hacer por la corrupción? Porque tenemos un presupuesto que está establecido. Los 10 mil millones de soles no se quita a los proyectos grandes o importantes de las grandes urbes. Se quitan los proyectos chiquitos que están al fondo de la tabla. Y eso es lo que queremos corregir. Otra cosa que le dice la gente, y eso los periodistas de todo el país lo han podido constatar, es que cierre el Congreso, le piden que cierre el Congreso. Por donde hoy escucho esos gritos, esos pedidos. Y lo pueden dar fe los periodistas que me acompañan, periodistas independientes, periodistas locales y regionales que se suman a estos viajes. Nunca yo aliento esa posición. No es que yo fomente para que la población diga que hay que cerrar el Congreso. Yo no aliento, no respaldo. Porque nosotros queremos, para fortalecer la democracia, tomar cada decisión con el respeto estricto de la Constitución. Y vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces, el cerrar el Congreso no es algo que pensamos como una medida inicial. El cerrar el Congreso es la última instancia, es así, la última instancia, si es que finalmente no se da la confianza y no se permite la gobernabilidad. Pero ese tema, nosotros lo dejamos así como la última instancia. Hacemos todo el esfuerzo para evitar esas circunstancias. Y, por ejemplo, en este caso, lo que queremos es que se aprueben las cuatro reformas de la Constitución y que sean puestas a consideración de la población para que vaya en un referendo y que en la misma población opine respecto a esas cuatro reformas. Desde que usted asumió el cargo de la presidencia, usted tuvo dos reuniones con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. ¿Por qué descontinuó esas reuniones? Tuve con la mejor predisposición, la mejor voluntad estas reuniones, buscando sumar esfuerzos en beneficio del país, considerando que la señora Keiko Fujimori es la líder del partido que tiene la mayoría en el Congreso de la República. Entonces, la primera reunión, como yo ya he comentado, fue de carácter estrictamente protocolar de saludo. Y la segunda, y entramos un poco más en materia, y de ahí yo vi, y lo he dicho, también lo he manifestado, alguna voluntad de interés de condicionar algunas decisiones del Ejecutivo. En consecuencia, no es que descartamos tener más reuniones, dijimos y pensamos que lo más adecuado, como debe ser, que las siguientes reuniones estén a ser totalmente abiertas, y tienen que ser donde deben ser las reuniones del presidente, en Palacio y Gobierno. En esa línea, otro líder de Fuerza Popular, el actual presidente del Congreso, Daniel Salaberry, lo ha visitado aquí en Palacio, y después él ha hecho declaraciones exhortando a sus propios compañeros de bancada a no proteger al juez Inostrosa. Eso ha sido muy interesante, ver eso resulta muy interesante para quienes estamos observando permanentemente el acontecer político. ¿Usted cree que hay un sector de la oposición que está dispuesto realmente a apoyar en estos cambios, en estas reformas? Yo creo sinceramente que la mayoría, así, la mayoría de los 130 congresistas quieren cambiar la situación actual. Yo estoy seguro que si se deja en libertad a todos los congresistas para que en función de su conciencia voten para ver si están de acuerdo con apañar la corrupción o enfrentarla directamente, yo estoy seguro que la mayoría de congresistas van a votar por el combate a la corrupción, por enfrentar la corrupción. ¿Por qué? Porque esos congresistas luego tienen que regresar a sus pueblos a rendir cuenta a sus votantes y en todo el país hay una corriente muy fuerte de luchar contra la corrupción. Entonces, no se puede dar el caso que mientras ciudades pueblos han tomado la decisión de combatir a la corrupción tengan un representante aquí en el Congreso que vote en sentido contrario de la voluntad del pueblo. Entonces, la mayoría de congresistas yo estoy seguro que tiene en su conciencia ya la decisión de votar a favor de la lucha frontal contra la corrupción. En ese sentido, confía que el jueves el Pleno realmente imputará a Inostrosa su calidad de cabecilla de una organización criminal como lo ha solicitado planteado y pedido la Fiscalía Anticorrupción. Es lo que corresponde, es lo que corresponde. el Congreso el poder legislativo es la representación de toda la población. Los congresistas representan todas las regiones del país y tienen que interpretar el sentimiento de toda la población y actualmente yo creo que la gran mayoría de peruanos sabe que existe una organización criminal que ha sido totalmente desenmascarada por dos valerosas fiscales que han hecho una prolija investigación de delincuentes y que finalmente han catalogado esta organización criminal de los Cuellos Blancos y son no nosotros no la población sino son las fiscales quienes han dicho quienes son los miembros de esa organización criminal después de meses de investigación después de un estudio riguroso de los audios entonces tenemos que dar facilidades precisamente al Ministerio Público a la Fiscalía para que profundice esas investigaciones entonces no puede ser que el Congreso sea una traba para que continúen esas investigaciones los congresistas en base a esa información en base a lo que ya ha investigado el Ministerio Público a través de estas dos fiscales estoy seguro que van a tomar la decisión que corresponde en estos casos entre los mencionados por las fiscales no solo está César Inostrosa está también el actual fiscal de la Nación las fiscales lo consideran parte de esta banda ¿cómo es posible que una persona que tiene estos cuestionamientos desde su propia institución ocupe el cargo de fiscal de la Nación todavía? La misma pregunta me oigo exactamente la misma pregunta me oigo y se hacen los millones de peruanos hay una lista es un listado de quienes son los integrantes de la organización criminal los Cuellos Blancos y está el juez Inostrosa y no lo digo yo lo dicen las fiscales después de su investigación que les ha tomado meses que también parte de la organización criminal es el fiscal Chávar en consecuencia nosotros lo que decimos no definimos sugerimos recomendamos que la institución el Ministerio Público es una entidad sumamente respetable que está integrada por cientos de fiscales honestos entonces ¿por qué está siendo actualmente liderada por alguien que genere dudas por alguien que no genere la confianza entonces esa es nuestro análisis además diferentes regiones del país sus fiscales han hecho una evaluación y han pedido al fiscal de la nación que dé un paso al costado o sea quien más conoce el accionar propio del Ministerio Público dice en sendos documentos que son de conocimiento público recomiendan al señor Chávar que dé un paso al costado entonces si los propios fiscales si las dos fiscales que han investigado a la organización criminal lo incluyen entonces yo como ciudadano digo no corresponde dar un paso al costado no es lo que correspondería hoy día el fiscal chavarri lo ha amenazado no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un tweet puesto por el mismo donde él le dice a usted que tiene 46 procesos 43 en Moquegua cuando usted fue presidente regional y que lo va a procesar por todos mire un fiscal de la nación que use el cargo que ostenta para amenazar ya no en mi calidad de presidente a cualquier ciudadano es merecedor al cargo o sea un fiscal de la nación que está usando su cargo su poder para amenazar a una autoridad si tiene algo que hacer que lo haga que proceda pero que amenace yo no voy a permitir amenazas ni de él ni de nadie al presidente de la república nosotros tenemos una trayectoria en nuestra actividad privada y en nuestra actividad pública intachable podemos tener virtudes y podemos tener defectos como todo ser humano pero todos saben que la honestidad es una de mis virtudes y siempre estamos con la frente en alto en los cargos que hemos desempeñado en los de presidente del gobierno regional de Moquegua hoy llamado gobernador ministerio ministro de transportes y comunicaciones y hoy presidente de la república siempre hemos actuado con transparencia y honestidad entonces no le permito al fiscal de la nación que amenace porque está aprovechándose del cargo y con esa amenaza está demostrando una vez más que no es una persona idónea para el cargo ¿y usted se allanaría a los procesos? por supuesto un proceso eventual por el caso Chinchero por ejemplo que se investigue que se investigue todo no tengo absolutamente ningún inconveniente porque todo lo que hemos hecho está absolutamente justificado regido por las normas y los procedimientos establecidos yo quisiera volver un segundo a un tema que ya hemos tocado pero no quisiera que se me pasara usted en Junín esta mañana dijo que las consultas las preguntas son cuatro y que tienen que ir las cuatro sin ser desnaturalizadas ¿por qué no podría ir en un solo enunciado la consulta sobre la bicameralidad y la no reelección de los congresistas? porque debemos dar la posibilidad a la población que opine sobre los dos temas de manera individual o independiente puede haber muchos ciudadanos que están de acuerdo con la bicameralidad pero que no están de acuerdo con la no reelección o a la inversa podría un ciudadano que estar de acuerdo con la no reelección pero no quieren bicameralidad tenemos que dar la opción pero si juntamos en una sola pregunta entonces estamos condicionando o sea lo obligamos lo condicionamos al ciudadano a que elija por el combo es decir sale a tú quieres no reelección aprueba la bicameralidad pero demos la opción a que elija la población yo estoy de acuerdo como ciudadano yo estoy de acuerdo con las dos alternativas yo estoy de acuerdo con la bicameralidad y estoy de acuerdo con la no reelección de congresistas la no reelección inmediata de congresistas pero no porque yo estoy de acuerdo los voy a juntar porque yo tengo que respetar a los demás para que puedan opinar indistintamente nada de combos entonces nada de combos o sea no podemos juntar dos conceptos que para la población son conceptos diferentes ahora presidente el 74% de la opinión pública está a favor de la no reelección inmediata para los congresistas ¿qué pasaría si este congreso aprueba la no reelección pero para los congresistas elegidos recién el 2021? pero no tiene sentido o sea no puedes dar una norma y excluirte de la misma o sea creo que eso no sería ético porque estarían diciendo no reelección pero para otros yo si puedo reelegir creo que sea lo correcto y como ya lo he dicho la población está expectante está atenta por ejemplo también con la reforma constitucional para implementar la bicameralidad quieren incluir los conceptos que han cambiado sobre el tema de la confianza se cuenta entonces quieren para nosotros eso nos parece en esa reforma meter ese concepto de contrabando si el congreso quiere cambiar la constitución para cambiar los conceptos de la cuestión de confianza que lo haga pero que haga su proceso propio o sea que no lo meta dentro de este proyecto de ley de pasar de la unicameralidad a la bicameralidad es lo que tenemos eso es lo que estamos planteando aprovechamos eso y metemos arreglamos el tema de confianza para para que ese derecho que tiene el ejecutivo de defenderse ya no lo tenga no le parece que están desnaturalizando proyectos si lo pueden hacer pueden hacer cambios constitucionales pero que lo hagan solos que hagan su proceso aparte inmediatamente terminado el 4 de octubre estas cuatro reformas que comiencen la reforma constitucional para cambiar el tema el concepto de confianza que como ellos quisieran pero que lo hagan en un proyecto propio de legislativo y no aprovechando esta propuesta de reforma constitucional que ha planteado el ejecutivo nada de con vos nada de contrabando o sea en otras palabras respeto respeto a la población respeto a las instituciones la población también está atenta a todos estos temas pero también está exigiendo seguridad y el ministro del interior no es una persona digamos que hayamos podido apreciar de manera destacada a ver lo voy a decir de otra manera mantiene un perfil muy bajo ¿qué se está haciendo en materia de seguridad? se está por ejemplo alentando estas recompensas que se propusieron se está haciendo mega operativos para capturar a las grandes bandas ¿qué se está haciendo? ¿cómo se está comunicando eso? mire quizás si le doy la razón que el ministro puede tener un perfil bajo en su exposición ante los medios de comunicación pero si está trabajando intensamente para mejorar la seguridad ciudadana cada semana incorporamos a más delincuentes en los más buscados en la recompensa todas las semanas hacemos mega operativo nos hemos hecho nos hemos concentrado en el norte cuando en este proceso de reconstrucción comenzaron bandas a pedir cupos a las empresas a los trabajadores a los profesionales que están trabajando y hemos capturado varias de esas bandas limpiando para que pueda trabajarse sin mayor problema aquí no man no hace mucho aquí en en la victoria hemos desbaratado toda una organización criminal liderada precisamente por el alcalde es decir como hemos dicho no nos tiembla la mano y seguimos trabajando ahora mismo estamos en todo un programa para evitar que se puedan usar los celulares robados porque si bien estamos atacando a las grandes organizaciones criminales a través de los medios operativos lo que más incomoda es que estés caminando y te roban tu celular y por qué te lo roban porque lo van a vender pero cuando el ladrón sepa que ese celular que te roban ya no va a poder ser utilizado entonces ya no tiene valor y entonces estamos haciendo un esfuerzo a través de las diferentes operadores de telefonía celular para precisamente vamos a sacar de mercado primero miles y luego cientos de miles y luego millones de celulares que han sido robados para desalentar el robo de celular porque ese celular ya no tendría ningún valor entonces estamos trabajando desde el robo de celular que es lo que sufre cada ciudadano hasta las grandes organizaciones y vamos a seguir trabajando y cada vez poniéndole mayor énfasis